Contarles que la Canciller de la República y el Ministro de Justicia también llegaron a la Asamblea Legislativa. Los funcionarios explicaron que los próximos meses serán clave para conocer los posibles acuerdos que el país logre tener con Estados Unidos y así dar una salida permanente a quienes se encuentran bajo el TPS. La Canciller de la República y el Ministro de Justicia llegaron a la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar los acuerdos que el país suscribió con Estados Unidos hace algunos días. Alexandra Gil fue tajante y dijo que El Salvador no es un tercer país seguro. Que bajo ningún punto este es considerado, nuestro país ha sido o va a ser considerado o se va a aceptar que sea considerado como tercer o país seguro. ¿Cuál es nuestro límite en cuanto a ofrecer condiciones seguras, dignas, con pleno respeto a los derechos humanos para otras personas de otras nacionalidades? Y nosotros no nos vamos a vender por menos. Si nosotros no podemos garantizar eso para estas personas, nosotros vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones. Por su parte, Rogelio Rivas dio las razones por las que se implementó la patrulla fronteriza. Estas patrullas que se están ejecutando de manera conjunta entre inmigración y extranjería y la Policía Nacional Civil es justamente desarticular todas aquellas estructuras o también gente que trabaja de manera individual. Una salida legal a los más de 190 mil salvadoreños sigue en vilo. En enero de 2020 el TPS llega a su final. Poco tiempo queda para que El Salvador pueda buscar opciones y evitar posibles deportaciones. Los diputados pidieron detalles de los planes a implementar. El papel, digamos, que pueden jugar esos acuerdos sobre nuestros compatriotas en beneficio, los tepecianos. Como le decía el diputado, tiene todo el derecho de velar por su asunto migratorio. Es un año de campaña electoral para ellos. Entonces la situación es compleja. O sea, quisiera decirles, está resuelto. Pero sí quisiera saber si han tenido comunicaciones con congresistas o senadores para ver legislación que pueda ayudar para todos los salvadoreños. Con el senador Paul de Kentucky, una relación espectacular. Y yo creo que vía Congreso y Senado podemos buscar una solución bipartidista y para eso estamos peleando. Pero dada la inmediatez de que esto se vence el 2 de enero, estamos analizando con abogados y con diferentes carteras del Ejecutivo qué posibles soluciones podemos tener para nuestros compatriotas en el exterior. ¿Por qué no abordamos este tema como Triángulo Norte? ¿Cómo se han abordado otros temas como la Alianza para la Prosperidad? Y nos hemos, sí es cierto, tratado de separar del Triángulo Norte porque nosotros nos hemos posicionado bien. No solo ante Estados Unidos, sino que ante el mundo, porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Que no somos perfectos? No. Pero tampoco no nos pidan que resolvamos estos problemas en tres meses. Durante el miércoles, jueves y viernes de esta semana, la canciller tendrá reuniones con altos miembros de la Casa Blanca para hablar sobre las soluciones definitivas y dar certidumbre jurídica a los salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar, Igmar Batres, Noticiero Hechos.